¡Suscríbete! 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 ¡No dejéis que se escape! ¡Suscríbete! 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 ¡Fijadillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a romper! ¡No paro un lluvia! ¡Pero no se puede! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va esto! 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 ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Alguém está deixando os vizinhos com vergonha. Quantos velhos? Alguém está deixando os vizinhos. Alguém está deixando... 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 ¿Un don? ¿No mi sangre? ¿Un don? ¿Un don? ¿No? ¡Soy in! ¡Soy in! ¡Soy in! ¡Soy in! ¡Se cuida aí, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. Pero se pudieron trancar bien este lugar. Entiendo. No puedo imaginar el motivo de lo que hicieron. Ah, está aquí. Cierto. Voy a dar un jeito de entrar. Condor 1, saliendo. Condor 1, saliendo. Ahí está. Ahí está. Empieza. Voy a disfrutar de esto. Detrás de ti, imbécil. ¿Por qué? Detrás de ti, imbécil. ¿Puedes correr? ¡El forastero! ¡No me jodas! 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 ¡Fue mal! ¡Escorregó! ¡Vá debaixo! ¡Dá un tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Te vas a romper! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Me Pierces! ¡Mispr Cruz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay algo para allá. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. ¡Viva esto! 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 ¿Dónde puedes esconder? ¿Dónde te estás ahí? ¿Dónde estás? ¡Agárralo! ¡Cazadlo! ¡Te voy a hacer un picadillo! ¡Dios! ¡Sai del frente! ¡Gracias! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Es tu final! ¡Coño! ¡Es tu final que vayamos! ¡Es tu final. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Un forastero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No te puedes esconder, pero no te puedes esconder! ¡Seca el forastero! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No puede ser! ¡No me jodas! ¡Ahí va eso! ¡Cuidado! ¡Ese! ¡Ese! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cabrón! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Esto puede, puto cabrón! ¡No paro de pie! ¡Cuidado! ¡No puede ser! 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 ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 ¡Abs물2800. ¡Avora! ¡Gracias! 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 ¡Mírate! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Puta mierda! No, ahí un cara clöte. Toma esa. Toma esa. Toma esa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es ese cachorro! ¡Vamos! 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 ¡Bum garoto! ¡Suscríbete! 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 Valeu, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley Greyhunt! ¡Eu vim ajudar! ¡Gracias! 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 ¡Ashley, ¿está ahí? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.